Aquí lo que se trata es de ponerle un freno a los abusos de poder. Aquí lo que se trata es de respeto. Aquí lo que se trata es que opines y defiendas tu opinión, porque tu opinión es tu futuro. Solo queremos un futuro seguro. Necesitamos imputados que le metan el pecho al problema de la inseguridad. No digas que eres ni mí, porque tú vives aquí. No digas que no te afecta lo que está pasando. Te espero y te quiero ver el próximo 26 participando y votando. Hay que votar. Si no votas, no te vuelvas a quejar. El 26 a la calle. Lograremos una mayoría de la unidad en la Asamblea Nacional para garantizar respeto a la Constitución, las regiones, instituciones y progreso e igualdad para todos. Vota por la unidad en la tarjeta que tú quieras.